Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba. Soledad García fue dos veces campeona del mundo con la selección argentina de hockey sobre césped, tres veces campeona de la Champions Trophy y además fue dos veces elegida mejor jugadora joven del mundo. Fue en los años 2002 y 2004. Nos cuenta su experiencia en lo educativo. Con respecto a la educación, por haber sido jugadora del interior se me complicaba mucho con el tema del estudio. Terminé el secundario, es por ahí algo que siempre me quedó pendiente de poder finalizar una carrera. En el 2001 cuando decido irme a vivir a Buenos Aires me pasa lo de mi lesión de rodilla y ahí vuelvo a decidir quedarme en Córdoba para rehabilitar en Córdoba. Bueno, eso había entrado al profesorado de ocasión física de ahí del CENAR y bueno, se me vio todo terminado por esta decisión mía después de rehabilitar en Córdoba. Y siempre estudié carreras paralelas que no logré terminar. Y bueno, hoy estoy estudiando, sigo estudiando y capacitándome con respecto a mi lado que es la parte deportiva como coordinadora, como entrenadora. Así que siempre trato de inculcar a los chicos lo importante que es el estudio.